¿Qué es la pobreza extrema? ¿Qué es la pobreza extrema? Vemos en cambio por el lado de la salud si ha habido un efecto positivo en el último año de cómo todo este tema de los CAPS, de la asistencia más focalizada, más localizada para desconcentrar los grandes hospitales de la ciudad, ha tenido un efecto positivo. Por la salud, digamos, podemos seguir con lo que estamos haciendo, pero en lo que es política educativa, digamos, enfocada en primaria y bachillerato, el tema de rezago escolar, tema hacinamiento crítico, también es un tema muy importante de trabajar y eso sí lo podemos trabajar a través de las políticas de ordenamiento territorial entre la Secretaría de Ciudad de Planación y la Secretaría de Hábitat para superar estos temas. Y un tema que sí sale, si bien el distrito puede ayudar, depende más de condiciones, tiene un peso más importante de las condiciones macroeconómicas que es el tema de la informalidad laboral, que necesariamente pasa por todo el ciclo de la política educativa, no solo local, sino nacional, para ir formando cada vez un capital humano técnico y profesional con niveles técnicos, tecnólogos de pregrado y posgrado, mucho más capacitado para los retos, digamos, del futuro y sobre todo teniendo en cuenta que uno de los ejes transversales de nuestro plan de desarrollo es el crecimiento económico basado en el conocimiento.